El museo es muy hermoso y mucha gente lo visita, los jardines, los colegios y toda la familia. El personal que atiende es muy amable y muy cordial. Tiene un pequeño acuario, una sala de insectos, una sala de aves y fósiles expuestos. También encontrarán al tigre diente de sabre, pezoso criptodontes y al ave del terror. Hay limpieza, vigilancia, laboratorios y oficinas. Hay un servicio educativo y muchas cosas más. Venite al museo, venite a pasear, venite al museo que te fascinará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.